Y de pronto te agradezco, se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte, como siempre, corrió Pero más suerte es que desde tanto Que tú sientas sofrido Y de pronto te gustaría pasear un todo, así que felicidades Igual es el programa que queremos conseguir Simplemente, a ver... A ver... A ver... A ver... El 2 de junio de 2012 Felicidades en el camino, ok? Vamos a sacarnos uno pronto A ver... Segundo de recuerdo A lo que le damos la espalda Ya esta fe Gracias corazón A ver...